Bueno, pues regresamos, regresamos, hay más información esta tarde y bueno, principalmente tenemos el día de hoy, agradezco muchísimo al fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelo Méndez, que haya aceptado nuestra invitación, porque hay muchísimo de qué hablar en el tema de justicia, en el tema de lo que acontece en el territorio oaxaqueño y sobre todo, pues es una pregunta obligada para muchos, ¿no? La Procuración de Justicia es un tanto complicado en un estado también como el nuestro, que es Oaxaca. Muchos dicen que los que llegan a la Procuraduría o hoy Fiscalía, que ya es, pues es complicado porque se ganan prácticamente la rifa del tigre. ¿Usted qué opina? Buenas tardes, Fiscal. Gracias, Safía, un gusto estar aquí, un gusto estar con tu auditorio. Y bueno, la labor de Procuración de Justicia es una labor compleja, difícil, ¿no? Es un espacio en donde se resuelven los conflictos más difíciles que tiene la sociedad y por eso a veces, como muy bien dices, pues no todos quedan satisfechos de los resultados que, como fiscal, como procurador de justicia, los titulares realizan. Sin embargo, creo que la cuestión está muy bien definida en el sistema actual, ¿no? En el sentido de que el fiscal general y toda la Fiscalía de Justicia tiene que buscar la resolución de los conflictos. La mayor parte de esos conflictos, buscando el acuerdo entre partes, pero en donde ya no puede haber acuerdo, es decir, en los delitos graves, siempre, siempre debe haber un perdedor y un ganador. Y el perdedor es el culpable y el ganador tiene que ser, y lo digo ganador con mucho respeto y, entre comillas, la víctima. Así es, así es. Oiga, pero ¿qué tan complicado es poder en Oaxaca realmente, pues, que la justicia sea pronta o expedita? Mucha gente se queja de eso, de que ponen una denuncia hoy y pareciera que no les interesa, que no haya una actuación inmediata. Nosotros justo vamos a trabajar en eso, Sofía, mucho. Creo que la Procuración de Justicia es un servicio público y hay que estructurarlo de tal manera de que ese servicio público se brinde eficientemente y con calidad. Nos ha faltado, creo, en la organización de la Fiscalía precisamente concebirlo como tal. Algo que debe estar al servicio de la gente, de las personas y toda la estructura de la organización, la propia actitud de los funcionarios públicos tiene que estar dirigida a eso, a prestar un adecuado servicio. Cuando digo que la Fiscalía tiene que estructurar su servicio público de manera eficiente, me refiero precisamente a esto, ¿no? Tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos para satisfacer el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia. Y esto desde la Fiscalía del Estado se tiene que ver así, como un servicio. Tiene que ver con nuestras instalaciones, tiene que ver con nuestra estructura organizacional, tiene que ver con el personal que atiende al público, tiene que ver con la capacitación que los ministerios públicos, policías, peritos, todo aquel persona que se enfrenta, a quien accede a nuestros servicios, está preparado. Estos son parte de los cambios que queremos hacer en la Fiscalía. Vamos a adecuar nuestra estructura organizacional, por supuesto, a reformar las leyes para que esto sea realidad, de tal manera que podamos brindar a la ciudadanía un servicio público de calidad. Y esto pasa, perdón, Sofía, también por hacer una institución abierta, transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía. Todo servicio público, incluido el que se presta en la Fiscalía General, tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, tiene que ser transparente, abierto. Y así también vamos a reconstruir o a reconformar la Fiscalía. A eso iba yo, fiscal. ¿Cómo poder recuperar la confianza de los ciudadanos cuando muchos ya no confiamos en que nos hagan justicia? Una, ponemos una denuncia, lo que le decía hace rato, no te hacen caso los MPs, tardas horas esperando a que te tomen tu denuncia y a veces mejor prefieres no ponerla, porque dices, bueno, voy a una, quiero poner mi denuncia y a veces me dicen, permítanos, no están haciendo nada y no quieren atender a la gente. ¿Cómo cambiar esta visión que se tiene de la Fiscalía, de que son burócratas que no quieren trabajar y que no hay justicia? ¿Cómo cambiar el tema también de la impunidad, que se habla mucho, que hay en Oaxaca? Con respecto a lo primero, nosotros nos debemos al público, todos los funcionarios públicos se deben a la gente, al público, a los oaxaqueños, de tal manera que las instituciones tienen que estar estructuradas y organizadas para brindar un adecuado servicio público. Como tú muy bien dices, desde la persona que toma tus datos cuando llegas a una oficina del Ministerio Público, hasta, por supuesto, el Fiscal General. Y esto es, te digo, parte de los cambios que vamos a realizar. Vamos a ser una institución más cercana a las personas, con mayor eficiencia en la realización de sus labores. Y esto está muy relacionado con el segundo tema que tú planteas, que creo que es el más importante que tenemos, no nada más en Oaxaca, sino en México, que es la reducción de los índices de impunidad, que está muy aparejado con la eficiencia en la realización de nuestros labores, de nuestras investigaciones. El rezago en los expedientes. El rezago en los expedientes. La falta de tramitación adecuada de los casos. La falta de búsqueda de salidas alternativas también a muchos de otros casos. La Fiscalía es hoy, en el sistema penal nuevo, este que se denomina juicios orales, el que tiene la llave del sistema penal para entrar a través de diversas respuestas y dar soluciones a los casos que se presentan dentro de la Fiscalía. La Fiscalía puede, y el Ministerio Público puede hacerlo, llevar a una conciliación, a una mediación, dictar un acuerdo en donde se ejercen facultades discrecionales, o bien llevar el caso a juicio. Todos ellos implican procedimientos específicos que tienen que estar muy bien reglados y tienen que ser seguidos por los funcionarios públicos. La parte de organización y de gestión será o es una que ha metido principal de la Fiscalía, porque es en la buena organización y en la buena gestión de la propia institución en donde puede haber mayor eficiencia en nuestras labores. Yo sí me permito reiterar un tema que tú acabas de plantear, el de la impunidad. Es decir, si nosotros vemos los índices estadísticos nacionales, no nada más locales, nacionales, nos damos cuenta que hay una, por ejemplo, una cifra negra altísima en Oaxaca. En Oaxaca, la encuesta nacional contra la seguridad decía que había un 93.3% Nos ubica muy mal a Oaxaca. De cifra negra, pero no nada más de cifra negra, sino también si tú ves los datos estadísticos acerca de cuántos casos no encuentran solución cuando acceden al sistema de procuración de justicia, también nos damos cuenta que son a más del 80% de los casos. Y esto es realmente muy importante considerarlo y enfocar nuestros esfuerzos hacia allá, porque entonces la institución no está dando las respuestas que satisfagan los derechos de los ciudadanos. Necesitaban. Fiscal, ese es un tema en el área que se puede decir administrativa. ¿Qué ocurre? Yo le pregunto esto. Usted no estaba tranquilo en su casa. Siendo fiscal es muy distinto. ¿Por qué? Se enfrenta a un tema muy fuerte, que últimamente en Oaxaca hemos visto ejecuciones, mujeres que aparecen degolladas, casos muy fuertes no solo en la capital oaxaqueña, sino en otras regiones, como la región del Istmo principalmente, y la costa que también ha habido. Pero en este sentido, ¿por qué buscar la fiscalía? Bueno, déjame decir, yo no estaba muy tranquilo en mi casa. Bueno, me trabajaba con otras cosas, pero es un tema muy difícil. Antes de este cargo, yo era el director general de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas. Yo estaba en todo el país representando a víctimas de delitos. ¿Pero no le dan miedo a ese tema? Bueno, es un tema muy delicado. Y específicamente a víctimas de delitos graves del orden federal, que tiene que ver con secuestros, con desapariciones forzadas, o con desapariciones en otras modalidades, que tiene que ver con trata de personas, y con todos los delitos del orden federal. Ese era mi cargo. O sea, yo era el jefe de los asesores jurídicos federales del país. Entonces, ¿ya está acostumbrado a este estrés en el que está en este momento? A este estrés, la diferencia es que mi puesto anterior era un puesto nacional, un puesto que abarcaba todo el país, y ahora está circunscrito a Oaxaca, pero que hay, como tú dices muy bien, una problemática muy concreta que atender y acerca de determinados delitos y conflictos. Yo creo que si nosotros tenemos, como lo dice en la federación, como un buen diagnóstico acerca del tipo de delitos que se cometen y de las razones o causas que generan la comisión de delitos, podemos hacer muy eficientemente nuestro trabajo, Sofía. Y bueno, en este caso, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que usted trae? Ya que trae esa experiencia federal, ¿cuál es el diagnóstico de Oaxaca? ¿Qué tipo de crimen organizado hay? ¿Quiénes están presentes? ¿Cuáles son los grupos que están presentes en nuestro estado? ¿Y cómo se empieza a atacar? Porque si permitimos que sigan ocurrando este tipo de delitos, no queremos que los oaxaqueños, un Oaxaca que sea como en el norte, donde vas a desayunar en un lugar y ya te encuentras una balacera. Creo que en Oaxaca todavía podemos hacer algo. Yo creo que aquí hay varios niveles que diferencian las razones de comisión de delito a otros lugares de la República. Como tú dices, el tema de la delincuencia organizada, sin negar que está presente, no es al nivel que está en otros estados de la República, como por ejemplo Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Veracruz, Guerrero. Ahí el 75% de los delitos, sobre todo los delitos graves, son cometidos por delincuencia organizada. Aquí por fortuna todavía no y está concentrada en tres regiones, en la Cuenca, en el Istmo y en la Costa. Sin embargo, hay otras causas generadoras de la comisión de delitos aquí. ¿Cuáles? Las derivadas de la conflictiva social, política social, Sí, que también es importante. Entre las comunidades, que es muy importante. Aquí, por supuesto, los mecanismos de prevención de esos delitos corren por las vías políticas, de generación amplia, de acuerdos, de diálogo entre las comunidades, Que además han provocado más muertes que en el mismo tema del crimen organizado. Y perdón que lo interrumpa, pero entonces, el tema del crimen organizado que hay en Oaxaca, ¿son imitadores o son grupos también de los que hay en el norte del país? Son tanto imitadores como grupos que pretenden establecerse en Oaxaca y que se han logrado contener y limitar. Pero repito, de ninguna manera en el nivel de otros estados de la República. Es más, el índice delictivo, por ejemplo, en materia de homicidios, en Oaxaca siempre ha sido alto, siempre. Pero no ha sido alto derivado de la delincuencia organizada. Siempre ha sido alto derivado de la problemática muy compleja social. Y agraria, ¿no? Que también es lo que nos ha provocado problemas. Que pasa por cuestiones de organizaciones sociales, de los conflictos entre comunidades, de problemas de límites de tierra, etc. Si ustedes ven las estadísticas en Oaxaca de homicidios, por ejemplo, de los últimos 20 años, Oaxaca siempre ha sido el índice de homicidios más alto del país, si excluyes delincuencia organizada. ¿Cuál es la labor de la Fiscalía en ese sentido, Sofía? La labor de la Fiscalía es, la que nos toca a nosotros, es coadyuvar el esclarecimiento de esos crímenes, realizar una investigación eficiente del delito que lleve ante la justicia a los culpables. Así es. Pues, rapidísimo, porque ya se nos termina el tiempo, ojalá pudiera tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Rápido, el tema del feminicidio. Hay madres que están exigiendo justicia, que no han agarrado a muchos que han asesinado a sus hijas, otros han sido detenidos, pero en este caso temen que puedan salir libres. ¿Qué se va a hacer en este tema? Compromiso absoluto en todos los casos de feminicidios. Tenemos 63 casos de muertes violentas contra mujeres en este año nada más. Y todos los casos van a ser atendidos. Ya me he reunido con varias de las víctimas indirectas de estos casos y me he comprometido con ellos a realizar esto, lo que te acabo de comentar, una investigación eficiente de los delitos que nos lleven a poner a justicia, ante la justicia a los culpables. Ayer mismo, o antier, antier de la noche, detuvimos a uno de los casos más graves. Y así como ellos, Sofía, vamos a detener a todas las personas, a quienes ya tengamos orden de aprehensión y vamos a ponerlos ante la justicia. No duden que será, es un tema de los prioritarios para este fiscal general y para toda la Fiscalía General de Oaxaca. Y por último, yo espero que me permitan, allá arriba donde nos dan las órdenes, la producción. El tema de los exfuncionarios del gobierno de Gabino Cueques saquieron Oaxaca. ¿Hay más órdenes por ejecutar? Bueno, nosotros tenemos, como ya vieron, en proceso ya varias personas. Dentro de estos procesos todavía quedan pendientes algunas personas que aprender, algunas por alguna filtración que hubo, se ampararon, pero el tema... Pero no quedaba impune. Pero, por supuesto, no quedaba impune. Lo que también puedo asegurar es que nosotros, todos los legajos de investigación, las averiguaciones previas que tengamos o que vayamos a tener, contra cualquier persona, incluidos servidores públicos, vamos a tramitarlas y si encontramos elementos suficientes para ponerlos a disposición del juez, lo vamos a hacer. Así sea el exgobernador Gabino Cueques. Yo no creo que haya, o pueda haber distinguos entre ciudadanos cuando son responsables de la comisión de ilícitos. Y tampoco creo que puede haber distingos en torno a los delitos cometidos. Creo que es momento también de despolitizar la justicia en Oaxaca, hacerla derivar en un plano de igualdad, independientemente de las personas, de los grupos sociales que impulsan o cometen esos delitos, o bien del tipo de delito cometido. Por supuesto que en este tema del tipo de delito cometido es muy importante algunos casos, o algunos temas como el que tú mencionabas de los feminicidios, los secuestros, en lo que va del año hemos tenido, o por lo menos ocho secuestros, todos los estamos atendiendo, algunos casos ya están frente a la justicia. Esos son los casos en donde la fiscalía no puede fallar. Así es, lo importante es decir, y yo lo conozco fiscal, y conozco su trabajo de hace muchísimos años, no solo en otras áreas donde lo he conocido, y yo creo que es un hombre que tiene el compromiso, y que es un hombre además que quiere a Oaxaca, que es lo más importante. Tener gente que es oaxaqueña, y que quiere a Oaxaca, y que sin duda va a ser un gran trabajo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho haber estado con nosotros, y espero que pronto volvamos a platicar de muchos otros temas que se nos quedan sobre la mesa de redacción para preguntarle. Gracias por estar con nosotros. Yo a tus órdenes a todos los oaxaqueños. Bueno, pues nos vamos al corte, regresamos, no le cambia que hay más información importante, interesante en Metrópolis, La Voz de la Noticia.